El quinto Torneo Nacional Interclubes de Transición del Patinaje de Carreras se realizó en Guarne del 15 al 17 de abril con la participación de 21 ligas de todo el país y la intervención de dos clubes extranjeros de Ecuador y Venezuela. Según Juliano Sorno, presidente de la Liga de Patinaje de Antioquia, este evento tuvo un gran éxito por la buena organización y el apoyo masivo de la comunidad. Es un evento organizado por la Federación Colombiana de Patinaje y que hace parte del calendario nacional. Un excelente balance en cuanto al tema de la organización y como siempre, la comunidad muy presente en este tipo de certámenes y obviamente con un muy buen comportamiento. Fueron un poco más de 100 clubes y más o menos 500 deportistas. Es de resaltar que de las seis categorías que tenía el certamen, el club de nuestro municipio obtuvo el título en la de 13 años damas, por lo que al término del campeonato, Jaguar de Guarne finalizó en un meritorio cuarto puesto entre los 103 clubes participantes, gracias a la labor de Juliana Sánchez, María Fernanda Castañeda, Juliana Flores, Valentina Carvajal, Juliana Úsuga y Valentina Londoño. Obtuvimos dos medallas de oro en esta categoría, dos de plata y ocupamos dos cuartos puestos. En la categoría 12 damas obtuvimos una medalla de plata y una medalla de bronce, lo cual nos brindó poder ocupar este prestigioso cuarto lugar a nivel nacional. La categoría de transición en el patinaje, conformada por niños entre los 11 y los 13 años, puede ser el bastión de la selección nacional del futuro, pues con ello se busca la renovación y así encontrar los talentos que compitirán en las pistas y rutas del patinaje en los próximos años. Y afortunadamente para los guarneños, se logró traer un torneo a una localidad de gran trascendencia. Es muy importante que este tipo de eventos se realice acá, porque esto da a conocer más el municipio, tanto en la parte deportiva como en la parte cultural. Ayuda mucho al comercio, porque si contamos con 500 deportistas, cada deportista aproximadamente viene con sus dos padres o un familiar.